¡Suscríbete al canal! Yo les estoy dando un horóscopo semanal, esto no quiere decir de ninguna manera que lo que sea que yo les esté diciendo ocurrirá dentro de esta misma semana. Puede ser que pase más tiempo y que apenas esté dando lo que sea que yo les esté diciendo. Esto es porque los tiempos en el tarot son relativos y también porque los tiempos son divinos. Esto quiere decir que las cosas ocurrirán cuando tengan que ocurrir, no antes ni después. También recordarles que el horóscopo se hace semanalmente para adaptarnos a la vibración de cada uno de ustedes. Si esta semana no te resuena nada, muy seguramente en la siguiente algo te resonará. Y pues bueno, una vez aclarado todo esto, nos vamos con el área de la salud. En el área de la salud yo veo que has estado teniendo dolor en la espalda baja o puedes estar teniendo problemas de riñones. Por favor, chécate lo antes posible. En la cuestión del dinero, la realidad es que tú sientes que el dinero ha bajado, ha disminuido, pero no es cierto. El dinero ha seguido fluyendo para ti. Sin embargo, haces gastos que sabes que no son necesarios. Y la verdad es que, como digo a veces, como dice Eva de Metal, dicen que se preocupe mi yo del mañana. Y definitivamente dejas que tu yo del mañana se preocupe y el yo del mañana ya está bien preocupado. Y aún así tú sigues haciendo gastos que sabes que no son necesarios. En la cuestión de pareja, para algunos de ustedes nos marca que, bueno, soledad por decisión propia. No hay pareja porque se dedican al trabajo, no hay pareja porque se dedican a la cuestión económica. Para algunos de ustedes puede haber comunicación con esa persona que has estado esperando que te llame, que te escriba. No necesariamente tienen que ser pareja, pero puede ser que tengas esa intención de ser pareja a esta persona. Y los que están dentro de una pareja nos habla aquí entonces que pudiera haber peleas, discusiones, malos acuerdos o malos entendidos dentro de la relación. Nos vamos entonces ahora a la siguiente sección, que es la tirada interactiva. Recuerda, recuerda, por favor, que entonces solo tengo mis arcanos mayores, por lo que la respuesta a tu pregunta es únicamente un sí o un no. Vamos a concentrarnos en alguna pregunta y habrá dos opciones. De las dos, únicamente seleccionarás una de ellas. Para aquellos que seleccionaron la opción número uno, la respuesta es un sí. Para aquellos que seleccionaron la opción número dos, la respuesta también es un sí. Nos vamos entonces con la cartita de Los Ángeles. Recuerden que hasta no hay que darle mucho pensamiento, simplemente aquello que se te viene a la cabeza en el momento en el que estás viendo la carta. Justo ese era el consejo, justo eso era lo que tenías que saber, lo que tenías que pensar, ¿vale? Y la cartita nos habla de resurgimiento. No la enfoca. No, no quiso enfocarla, pero bueno, dice ahí resurgimiento. Nos vamos entonces con la cartita de la ley de la atracción y esta dice There is evolutionary value in my personal preferences. Hay un valor evolucionario en mis preferencias personales. Do not underestimate the value of your preferences for the evolution of your planet depends upon those of you on the leading edge of thought continuing to fine-tune your desires and the contrast of variety provides the perfect environment for the formation of your personal preferences. No subestimes el valor de tus preferencias personales. Para la evolución de nuestro planeta depende de aquellos que están en el borde del pensamiento continuo que se alinean con sus deseos. Y en el contraste, la variedad provee el perfecto ambiente para la formación de tus preferencias personales. Espero que les haya gustado el horóscopo de esta semana y nos vemos la siguiente con más. Muchas gracias. Namaste.